Hacemos un llamado urgente al Corpo L porque este cable de alta tensión se desprendió desde ayer con las fluctuaciones que está trayendo de la electricidad. Aquí hay riesgo permanente. Aquí pasan niños escolares, personas de tercera edad, adultos, que están corriendo riesgo con esto que está aquí. Esto está echando candela desde ayer. Hacemos un llamado urgente al Corpo L para que vengan a reparar esta situación. Porque todos los negocios por aquí están sin luz y las casas también. Pero el riesgo que tenemos es con esta alta tensión que está haciendo contacto con los metales que están allá en la tapa del medidor. ¡Gracias!